Cayeron, los manubios se descolgaron. La llavecita que tiene aquí, que es donde se le aprieta o se afloja, se está barrida. Y este alambre que le cuelga aquí, no sé de qué sea. Solito se cayó, nadie la forzó. Solito cayeron los manubios. No sé si al instalarla no la pusieron bien y con el tiempo la bicicleta solamente duró unos seis meses. Al comenzar la pandemia ya no pude irla a reportar porque todo estaba cerrado. Esto no funciona. Y cuando fui, la garantía de una tienda es de un año. El 5 de septiembre cumple el año. Abrieron la tienda el 7. Pero durante todos los meses anteriores no pude ir a reportarlo porque estaba cerrado. ¡Gracias! ¡Gracias!